No tengo nada más que reprochar de amor Mi vida entera sabes, te la di No iba a imaginar que pronto llegaría al final Tendré que acostumbrarme a no verte jamás Mi corazón te di con tanta ilusión Pero no te importó ese gran amor Si no tuve el valor para vivir sin tu calor Ahora me sobran fuerzas para decirle a Dios Vete, que ya no quiero verte Vete, me has hecho tanto daño Vete, vete Mi vida ya no es vida Vete, antes que me arrepienta Vete, vete No tengo nada más que reprochar de amor Mi vida entera sabes, te la di No iba a imaginar que pronto llegaría al final Tendré que acostumbrarme a no verte jamás Mi corazón te di con tanta ilusión Pero no te importó ese gran amor Si no tuve el valor para vivir sin tu calor Ahora me sobran fuerzas para decirle a Dios Vete, que ya no quiero verte Vete, que ya no quiero verte Vete, me has hecho tanto daño Vete 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 Mi vida ya no es vida Vete, antes que me arrepienta Vete Vete Y como siempre Vamos music Yie Ahora si Vamos Ahora Vete 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 Gracias por ver el video.